Soy Ana María Arevalo Gosen, soy fotógrafa venezolana y mi centro de enfoque son los derechos de la mujer y los temas medioambientales y uso como arma mi cámara fotográfica. El tema de la pandilla en El Salvador es algo que va, que no es nada más de la cárcel, sino que también infiere y está dentro de mucho, o dentro de la sociedad como tal. Entonces fue bastante interesante ver cómo estas mujeres se definen a ellas mismas. Fue bastante difícil realmente tener el acceso, sobre todo con el gobierno actual, porque obviamente ellos no quieren mostrar esa realidad que pasa dentro de las cárceles y además reniegan el hecho de que la mujer pandillera existe. ¿Cómo puede ser que una mujer quiera entrar en un sistema que es tan machista, que básicamente para entrar necesitas? Ellas me decían que debes hacer tres cosas. La primera es matar a alguien, la segunda es ser violada por alguno de los miembros o varios de los miembros, y la tercera es recibir una golpiza. Primero empezaron desde muy jóvenes, de la más joven puede haber tenido siete años, empezaron a colaborar, no eran pandilleras como tal, sino que empezaron a colaborar con las pandillas. Todas ellas vienen de estrato social muy bajo. En El Salvador la media de estudio es hasta noveno grado, a noveno año. Entonces no hay muchas oportunidades como de conseguir trabajo, como de ser un profesional. Eso no quiere decir que vayas a ser un criminal, pero digamos es más fácil, para los pandilleros de reclutarte, por así decirlo. Y la otra cosa que tienen muchas de ellas en común es que son víctimas de violencia de género, de abandono de algunos de sus padres o de los dos. Y eso causa que estas niñas que son adolescentes, que están en pleno momento de establecer su identidad y quiénes son ellas, las reclute un pandillero, eso hace que sea mucho más fácil. Porque las pandillas son personas de que han pasado quizás por mi misma situación, de abuso, maltrato, padres, madres ausentes. Entonces esto era como que me sentí identificada y de cierta manera sentía como que nos entendíamos. Y de que al fin alguien me comprendía y me prestaba atención. Pues eso, realmente yo me sentía como que no tenía salida. Porque si yo me salía de la pandilla, era la PNC, o sea, ya estaba muy quemada. Muchas de ellas no quieren ser parte de eso, pero tampoco se pueden salir porque salirte de una pandilla implica la muerte. Estas mujeres terminan siendo madres, pero las hijas, entonces también terminan siendo pandilleras porque a las madres las meten presas, los padres los meten presos, entonces quedan ellas ahí y no conocen otra cosa tampoco. La más jovencita que yo entrevisté tenía 17 años y sus dos padres eran pandilleros, los dos estaban en la cárcel. Y ella me dice que cuando ya estuvo, se quedó huérfana, no sabía qué más hacer. Es complicado porque se normaliza este comportamiento dentro de este contexto. O sea, que ellas se sienten pandilleras y no se sienten otra cosa. Cuando yo las fui a entrevistar en la cárcel, ellas no sabían ni siquiera que estaba pasando una pandemia. O sea, están completamente aisladas, no les dan programas, no les dan educación. Y no son palabras mías, no tienen contacto con sus abogados, no tienen contacto con sus familias, no tienen contacto con el mundo exterior, no pueden salir. No te dan ningún tipo de privacidad ni de libertad. O sea, las condiciones de las cárceles en El Salvador particularmente son muy fuertes por eso, porque están haciendo que estos seres humanos dejen simplemente de ser seres humanos, pierden el espíritu, pierden la esencia de ser humano. Viven bajo una gran depresión, un sufrimiento horrible. En los centros de detención y en las cárceles, donde puedo, entro a la celda y le digo al guardia que se vaya, que me deje ahí. Me quito los zapatos, me siento con ellas, y voy preguntándoles si ellas quieren participar. O sea, es un tema para mí también como de colaboración. Empiezo a trabajar con la fotografía lentamente, haciendo planos un poco así como no tan cercanos o algo así no tan íntimos, sino que para que, es como para establecer como esta relación de humano-cámara-otro ser humano, ¿no? Que es un poquito rara. Mi investigación al final no tiene nada que ver con si son criminales o no son criminales. A mi parecer, estas mujeres son víctimas de una sociedad que las abandona desde que nacen. Son mujeres que no han tenido acceso a educación, no son profesionales, que vienen de un contexto social que ya expliqué, muy complicado. Una vez que una mujer entra a la cárcel, para mí no es que es una criminal, o sea, que es un criminal. Nosotros, o sea, nosotros en realidad no nacimos siendo criminales, ¿no? Que una mujer viva en una cárcel, para mí, en esas condiciones, lo que va a hacer es que esas mujeres salgan siendo peores. Gracias. 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 Gracias.